Hola Naked Angels, este es Jorge de Valencia y me gustaría hablar sobre mi nuevo vino, Castillo de Catarau Gran Reserva 2010. Bueno, el vino es el mismo, la misma calidad, pero ahora en un nuevo botón, 1.5 litros por 1. ¿Qué quieres esperar de este vino? El mismo. Y me gustaría agradecer a Naked Angels por hacer esto posible. ¡Cheers!